¡Atención! 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 Pulsaciones por encima del máximo 156. ¡Atención! Pulsaciones por encima del máximo 155. ¡Atención! ¡Atención! Pulsaciones por encima del máximo 153. ¡Atención! Pulsaciones por encima del máximo 154. ¡Atención! 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 10 horas, 7 minutos, 41 segundos. Clones media, 136. Atención, encima del máximo, 156. Atención, encima del máximo, 154. Atención, encima del máximo, 148. Atención, encima del máximo, 156. 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 Atención, encima del máximo, 156.